Sí. Bueno, en teoría estamos. Quiero probar antes a ver si se escucha todo bien. Hay que subir un poquito el audio al juego, ¿no? Si se escucha un poquito alto me lo decís. Bueno. Así. la historia un ensayo a ver que tal funciona esto si no pues los sábados directo el tema va a ser igual se ha quedado en el 10% luego carga de golpe solo es al principio cuando carga la base de operaciones parece que Isaac vuelve a funcionar bien, reúnete conmigo en la Casa Blanca tengo unos datos que quiero compartir contigo y Manny entrando en una zona segura más pilas gastadas mierda si nos quedamos sin comunicaciones la cosa se va a poner muy fea hay un aviso sobre llenas en las oficinas de OVEA quizá tengan información esto son todo misiones lo veis a la baja o a la izquierda veis un montón de cosas bueno, me han dicho que te voy a ir a la Casa Blanca no sé si puedo hacer viajar rápido sí, ahí está vamos por allí está cargando qué doy qué doy qué doy qué doy ¿sabes? que sí, ahí está Vale. ¿Dónde estás, señora? Estamos recibiendo comida, agua y suministros médicos. Parte de esas provisiones se quedarán aquí como reservas. Lo que sobre se repartirá entre los civiles que lo necesiten. Cuesta creer que podamos hablar de excedentes en este momento. La Casa Blanca vuelve a cobrar vida. Sigue trabajando así. Ya acabamos de empezar. Muy bien. ¿Esto lo tienen que decirme? De momento no, gracias. Lo que sí que voy a hacer es vender todo lo que hay por allá, ¿sabes? Mira, esto me ha salido de nuevo ahora. Vamos a quedar antigas, superior. Ah, no, coño. Esto es lo de él. Joder. Lo he equipado. No me sale, ¿no? En teoría. Vamos a vender cosas que sabemos que no necesitamos. Esto es todo tuyo. Hostia. ¿Daya 393? Estaba buscando algo así. Justo lo que quería. Me parece que el chaleco no tenía otro. Estaba buscando algo así. Bueno, de momento está bien. Me alegra haber cerrado el trato. Eh, 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 eh. Vale. Eh, por aquí. ¿Qué tienes tú? Agente. Intendente. No sé. No sé con... Vale, está pisa arriba. Creo que era por aquí, ¿no? A ver, solo he venido una vez, si no... Uh, cuánta cosa hay aquí. El hall. A ver. Aquí está, el mejor equipo de la ciudad. Ven y echa loco. Dispositivo electrónico detectado. Más. Si no consigo más piezas de la juguetería, nunca terminaré el puto mapa. Muy bien, Manny, joder. Mientras el sheriff ha ido a despertar a Isaac, yo tanteaba el terreno. ¿Sabes algo? Nuevas palabrotas. ¿Algo útil? Sé dónde podemos encontrar la cura. ¿El Capitolio? No podemos con esas defensas. Aún no. Pero si reconectamos nuestros satélites y activamos el nodo SHD, recuperaríamos nuestra fuerza. Y todo listo. Nos han informado de que el presidente Eli sobrevivió al accidente y está en poder de una facción. Sería fundamental localizarlo. Ay, una mierda. Podría haber otro gran brote en cualquier momento. Más que un politicucho, necesitamos una cura. Quizás él nos ayude a acceder a ella. Estará en un lugar seguro. Muy bien. A ver qué hacemos. No sé si debería sentirme adulada o ofendida. Dispositivo portátil detectado. Un montón de nuevas misiones. Lo que pasa. Que ahí se le hace una de 17-21. 19-23. Tengo buenas noticias para vosotros. No bajáis. Tengo buenas noticias para vosotros. División. Un alijo de tecnología SHD. Son oscuras. Tus hombres van al sur dentro de poco. Agradezco tu entusiasmo. Agen. Eh... Vale. Es que es demasiado. ¿De dónde viene todo esto? Veo un par de familias escondidas en una iglesia. Pues tenían un buen botín. ¿Cómo los encontrasteis? Ve a una merodeando por ahí. La seguí. ¿O pusieron mucha resistencia? ¿Verdad el chico? ¿Qué es esto? Unos hienas se han hecho con una caja de tecnología SHD. La han llevado al hotel donde clasifican todo lo que les roban a los civiles y a las facciones rivales. Debes recuperarla y llevarla a la Casa Blanca. Dispositivo electrónico detectado. Eh... Hola, agente. El intendente, el intendente. El que me ha hablado antes. Tiene una habilidad nueva para mí. Pero esto es por detrás, tío. ¿Tú marcas la diferencia, agente? Un laberinto esto, ¿eh? Eh... Hola, agente. ¿Por dónde he subido? Dios. Qué mareo. Proyectos. Esta tiene una en contra de frente. Eso es. Voy a acordarte más o menos de los caminos. Aquí está el vendedor. El intendente. De bloqueo de hambre es buena para el cuerpo. De bloqueo de habilidad. Vamos a ver. Necesitamos la torreta. No. Necesitamos la torreta. De cinco puntos. Necesitamos la torreta. Necesitamos la torreta. Vamos a ver. Vamos a ver la misión esta. ¡Ey! ¿Qué pasan hoy? Cosa saludaba Silvio Joy Eso es, muy bien Sí, la gente gente educada Es lo que tiene este juego Hasta aquí entras a la zona oscura es cuando todo ya se lo rompe Malo test, ¿eh? ¿Ejecución? No, 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 no Pues de puta, ¿no? No, 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 no Hostia, lujos de puta, tío. Me mata. ¿Qué es esto? Es buqueón mía, tío. Agente fallecido. Qué bestia, ¿no? ¿Hasta el juego? Ejecución pública, la mía. La mía, la mía. A ver, se me escucha bien, ¿no? Sí, vale. Cuando te pones los cascos, dan la sensación de que estés ahí. Eso, eso. Bueno, vamos a ejecutar otra vez, no vamos a hacer nada, ¿eh? Me parece. Va a subir ahí a... A ver si me ha fregado ese. Es que en cualquier sitio que te vayas... Si estás un poco descubierto, ya estás tan aliado. No, el dolor no era tan... tan bestia. Ah, se me ha apagado el... Momentito. Me veo un poco oscuro. Ahora bien. Voy a apagarlo, ¿eh? Mejor. Voy a apagarlo, ¿eh? No. No. No, no. Pero hay que prepararse. No, no. No, no. No, no. Cómo está Washington, tío Nivel 12-7 Dispositivo portátil detectado Los hienas tienen una caja de tecnología SHD en ese hotel, recupérala Aquí está esta puta rata Hay una detrás de ese coche, me parece Cosa que me iba a joder la vida Este aquí tiene un escudo, tío Petición de apoyo entrante Cosa 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 ¡Gracias! No sé si voy a entrar por ahí. La caja lleva un localizador. Tengo una lectura de su posición. Parece que se encuentra debajo de ti. ¿Se debe hacer una visión secundaria? ¿O al fallo? Estas personas temperas las alient sizes y suال con amarillo en eso puede hacer algo que esté. Compiencias máximas en cliente de mi casa. Depois de meter la puerta en la carta de la mesa, ¡M looked! Es el ascensor lo que ves hace tanto ruido. Yo la verdad es que los conceptos ascensores no tienen ni idea de tratarlos. Tienen que hacer en juegos, nunca aciertan los ascensores. No saben como funcionan las puertas ni nada. Han llegado a esto y en la máxima ha llegado. Estas muy cerca de esa tecnología. Ah, tío. Peñada de gente, tío. Quiero ir solo ahora para hacer un poco chungo. Tienen que 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 hacer un poco chungo. Es muy raro que esté limpio esto ya, tío. Tienen que hacer un poco chungo. Muy fácil. Tienen que hacer un poco chungo. Tienen que hacer un poco chungo. Tienen que hacer un poco chungo. ¡La horna Hay de atrás! Se acercan varios enérgicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Salta! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La salida está delante. Es hora de irse. La salida está delante. He quedado con la hostia. Un poquito más fácil lo pueden hacer. Esto tiene que restaurar los botiquines, tío. Se queda el loot. Quedan botiquines. Están los tres juntos. No, no, no. ¿Qué pasa aquí, tío? La salida está adelante. Es hora de irse. Debería haber vuelto ya. 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 Mochilita. Debería haber vuelto ya. Debería haber vuelto ya. Debería haber vuelto ya. La salida roja ¿Dónde? Aquí Ya te lo he explicado No tengo ni la menor idea De cómo se repara un Ya te lo he explicado No tengo ni la menor idea De cómo se repara una mira holográfica Baby Igual podemos entrar con explosivos ¿Para qué? Los federales limpiarían el sitio al marcharse ¿Y por qué está cerrado? Por el mismo motivo por el que la gente cerraba sus casas Aunque sabía que seguro que se hubiera Voy a entrar ahí aunque tenga que echar la puta puerta Bajo a cabeza En el laboratorio del sotano de la sede del FBI Hay una caja de tecnología SHD Ese laboratorio fue rehabilitado Para descontaminar el equipo recuperado En las zonas oscuras Es cuestión de tiempo que los hienas logren entrar Sería interesante conseguir la caja antes que ellos No la hice en la beta, tío La de FBI Es super jodida Me da Que me da ¡Hostia! A ver, ¿esto qué es? Traidores, ¿eh? Hola, ¿qué dices? Te da, te da, te da, te da ¿Estás, esta? ¿En si? Toda la gente Tuve este ¿Tú no? ¿Estás, oye? ¿Curado, acá? ¿Estás, oye? ¿Estás, oye? ¿Estás, oye? ¿Estás, oye? ¿Estás, oye? ¿Estás, oye? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que la gente necesita hasta ayuda para... Para andar por la calle, tío... Está súper jodido todo... ¿Qué sería esta, ahí? ¿Por aquí se puede ir? ¿Qué pasa? 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 ¿Nos gobiernos? ¿Y que pasa? ¿Habló? ¿Mi ¡Gracias! 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 ¡Eso qué es, tío! Bueno, es el 5 ¡Hostia puta, tío! Si te digo por detrás, me joda la vida ¿Desde el principio? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡No me hagas ir a por ti! ¡Gracias! 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 Yo no sé qué mierda lanzan Están togadísimos, tío ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Y tuve la verdad! ¡Gracias! 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 ¡Mortero! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pipia? ¿Seguro? No estoy seguro... Vamos a por la pieza verde esa que hay ahí, desde antes, a ver qué es. Petición de apoyo entrante. Clay 360, llamada a entrante a la exploración libre. Glide ahora mismo, lo siento que no, tío, no podemos. He cogido máscara. Un momentito. Ay, tío. Vamos a ir un rato de descanso. Ah, cumplimos una horita de streaming ya. Una horita más, a media horita, cosas así y ya. Ser el primer directo en serio, sin plan serio, pues ya bastante bien creo yo. Vamos. Tengo que inspeciar algo. Perdón. Si no recuerdo mal, era aquí. Pero en la beta era por aquí. No teníamos que seguir continuando. Ya está. Joder, el resfriado. No, me quedé en el laboratorio yo. Justo en la... Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Haciendo cosas. A ver. El laboratorio biológico. El tecnológico. Y de seguridad. Y los archivos están en el último piso. Claro, laboratorio. Los accesores. Ya lo he dicho. Voy a repetir meternos aquí. Ojo, a lo mejor suele ser Estados Unidos, pero aquí el receso lo ha sido. Ni de coña, vamos. Dije que tengo que ir al laboratorio y llegué al laboratorio. Detectada contaminación vírica. El sistema no responde. Hay que restablecer la electricidad para entrar en el laboratorio. Habrá alguna clase de generador de emergencia. A ver qué encuentras. Deberíamos. Haciendo hoy. En primer lugar, capaz de levantar, rápido decirle de objetos. Deberíamos und altpunk. Estamos ingresos. Ahora, Consertes el dispositivo. Deberíamos impulsar los cuerpos. Los núcleas 대통령es. los cuerpos fue 만들r Suce Partners. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, la verdad es que el luna tenía esto, iré ocultándote así y abrigando un poco más el mapa al principio y después ya pasaba como quería. ¿Dónde estamos? ¿Dispositivo electrónico portátil detectado? Me giras fácil, ¿no? No, 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 no. Joder, tío. ¡Ahhh! 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 ¡Qué mierda que se mete! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Si les arrebatamos a los hijos, el Museo Viewpoint les costará mucho más coordinar a sus tropas y diseminar información falsa. Todas las comunicaciones entrantes y salientes se controlarán desde el estudio de producción en la planta superior, así que debes encontrarlo y asegurarlo. Tiene que con. ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Pimjeta de las monjas! ¡Suscríbete! 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 ¡Te voy a encontrar! Problema, ¿eh? Metió una bala solo. ¡Ve por el flanco! ¡Suscríbete! 13 10 he visto el enemigo entrar por el parque al este de la entrada principal tal vez puedas pasar por ahí apagas a tope son todas las cadenas aquí regresión y radio y no no En este momento, si quería hacer badmaking o lo que sea. Petición de apoyo entrante. 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 Cuidado, el arma, el arma, el arma, el arma... Se ha cargado la torreta... Morado, morado. Ah, ya. Cuatro. Tres. Me cago en la puta. Me cago en la puta. ¿Queda uno? No. No. ¿Es lo que está bien o没有? Vamos a ver. No hay nada largo aquí, ¿no? No hay nada largo aquí. 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 No hay nada. 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 A ver, esta es de... 384. Y esta... 481. 332. Aprobaremos, a ver. Aislad la zona. Joder. Matadla. Agente solicitando apoyo. Aplausos. De ahí, al para oeste. No hay donde esconderse. Hemos sufrido una baja. Hostia, de mal rollo, tío. Descarga hasta aquí. Aplausos. Tampoco. 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 sto. Ah, ok, ah, ya. . . . . Ahí se va, cuidado. No, 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 no. ¿Qué coño sabe? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Destruiré! 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 ¡Déjame! ¡Déjame loco! ¡Déjame la experiencia! ¡Déjame la experiencia! ¡Déjame la experiencia! Vale, quédate cerca del módulo y asegúrate de que se complete el reinicio. No te acerques, ¿estamos? ¡Está usando un botiquín! ¡Me muevo al plazo! ¡Yo te cubro! ¡A trabajar! ¡Me toca recargar! ¡Yo me encargo! ¡No puedes! ¡Venemos una baja! 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 ¡Venemos la baja! oh hey me pongo detrás de él ya tienes cobertura una granada mierda voy a destruir hemos sufrido una baja ¡No volaré en pedazos! ¡Está demasiado cerca! ¡Dónde sea mi vida! ¡Ojo de puta! ¡Sí! ¡Hombre herido! ¡Tomo posición de flanqueo! ¡Lo tengo casi encima! ¡Suscríbete! 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 ¡No lejos! ¡No lejos! ¡Ya está! ¡Voy a usar fuego de daneado! ¡Está por aquí! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Deberá que hasta ese combate no lo dejo! ¡Suscríbete! ¿Quién queda? ¿Quién queda? Instalaciones reiniciadas por defecto o bajo control directo del SHD. Hemos activado nuestras comunicaciones y apagado las de los hijos. Fluctuaciones de energía detectadas. Equipos de comunicación apagados. ¡Qué hostias! Veo varios enemigos en el tejado. Están colocando bloqueadores de PEM alrededor de la antena. Es Wade. Quieres abotear la antena. Sin ella nadie podrá transmitir desde Viewpoint. Agente, sube al tejado. Tienes que impedir que inutilice la antena. ¿Por dónde? En este caso, estaremos en la mañana. No. 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 ¿Por qué? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.